Sale pues, pues continuamos por acá con los temas originales de los hermanos Morales Enviamos por acá cosas que pasan de los temas románticos Acá al estilo teidéticos de Sinaloa, enviamos y dice Cuando me fui de tu lado, no te dejé ni un recado A mi amor me quedé abandonado Quizás es que te olvidaba, que por otra te cambiaba Mi amor, pero son cosas que pasan a veces en el amor Ayer pensé bien las cosas, pensé volver con tu amor Pero eso ya es imposible, tú le encontraste con tu calor Ayer pensé bien las cosas, pensé volver con tu amor Pero eso ya es imposible, luego ya encontraste con tu calor Creo que me alejaré a los tiempos pasados Ya me acostumbraré a no tenerte a mi lado Ya me acostumbraré a no tenerte a mi lado